Yo, desmotivado en el amor, desmotivado hasta hoy fui resistente Tú, te llevas toda mi atención y haces vibrar mi corazón con tu belleza A prueba, me pusiste y ya me comienzo a inspirar Mi cariño ya no quiere tu amistad, exigente pide amor, dale un poquito Frente a ti, me derrito en un segundo de ansiedad Te demuestro mi capacidad de amar, dime que más puedo yo hacer para tenerte Yo, con tus encantos me embriagué y sin probar de tu querer estoy adicto Tú, rompiste mi tranquilidad, mi posición sentimental, volviste frágil de nuevo Hice un castillo de ilusiones y esta vez, sobre la arena en luna llena pude ver La distinción que en tu carácter predomina Frente a ti, me derrito en un segundo de ansiedad Te demuestro mi capacidad de amar, dime que más puedo yo hacer para tenerte Frente a ti, frente a ti, frente a ti, frente a ti, me derrito en un segundo de ansiedad Te demuestro mi capacidad de amar, dime que más puedo yo hacer para tenerte Frente a ti, frente a ti, frente a ti, concurrento Música Gracias.